Vamos con una nueva tanda de noticias de Leo Messi y empezamos por una que ha sorprendido a todos y que llega desde Francia y son unas declaraciones del francés Kylian Mbappé que ha analizado la salida de Leo Messi y ha sorprendido a la prensa con unas declaraciones que llegan tarde, unas declaraciones que tenía que haber hecho mucho antes y es que ha salido a defender al propio Messi ya finalizada la temporada y después de tras más de un año de silbidos y descalificaciones tanto por parte del público como de la prensa pero vamos por partes y vamos a ver qué es lo que ha dicho en concreto el crack de Bondi empezó diciendo lo siguiente cuando hablamos de Messi estamos hablando del mejor jugador de la historia del fútbol potencialmente nunca es una buena noticia cuando alguien como Messi se va así lo dijo en una entrevista para la gacheta del Sport y siguió diciendo lo siguiente las malas noticias ahora hay que sustituirlas no entiendo muy bien por qué tanta gente estaba tan aliviada de que se vaya no tuvo el respeto que merecía en Francia es una pena a la vez también quiso aclarar su futuro ante las últimas noticias sobre su posible salida en 2024 comentó lo siguiente no le pedí al PSG que me vendiera o que me voy al Real Madrid solo les dije mi voluntad de no renovar hasta 2025 no hemos negociado en mi renovación y estoy feliz de seguir un año más y mientras tanto Leo Messi está desatando la locura en China con la selección argentina y es que en la capital en Pekín están pudiendo disfrutar del 10 estos días que la selección está preparando su primer partido ante Australia se ha llegado al extremo de tener que bloquear calles anular eventos y denunciar estafas aunque otros destacan que Messi vino a jugar un partido internacional no a reunirse con seguidores incluso Diego Trenado entrenador de fútbol argentino afincado en Pekín ha querido destacar a Eze todo lo que está pasando alrededor de Messi y la selección en China comentando lo siguiente el aficionado chino ha querido darle su afecto a Messi por todo lo que genera en el campo y fuera admitiendo que la pasión mostrada en las calles por los seguidores en China ha sorprendido mucho a los argentinos desde la llegada de la selección todos mis jugadores me preguntan por ello ahora espero el partido y seguro que ellos estarán deseando que les compartan mi experiencia en el próximo entreno así lo dijo Trenado pero el efecto Messi no solo existe a día de hoy en China sino que también está muy vigente en Estados Unidos tras el fichaje del crack de Rosario por el Inter de Miami y es que el club de Florida ha anunciado la apertura incluso de vacantes de empleo las vacantes son las siguientes embajador de fans representante de la oficina de entradas director de marketing y contenidos embajador de patrocinios administrador de sistemas y una más en el área de recursos humanos como coordinador bueno llegan nuevas noticias desde China sobre Leo Messi y la selección argentina vamos con el capitán y es que se ha tomado una decisión que ha sorprendido a muchos y que habrá indignado a otros tantos y es que desde el cuerpo técnico de la selección argentina liderado por Lionel Scaloni en común acuerdo con Leo Messi han tomado una decisión que como decimos ha sido totalmente inesperada y es que según informa TIC Sports Messi disputará este próximo encuentro recordemos día 15 jueves ante Australia pero luego quedará liberado y no jugará el último partido de la gira de Argentina en concreto en Indonesia el segundo amistoso del albiceleste esta es la información del medio antes citado el capitán del equipo nacional participará del primer encuentro ante los soqueros y luego dejará la concentración para tomarse unas merecidas vacaciones después de lo que fue una temporada convulsionada en el Paris Saint Germain así podrá descansar un poco y recargar pilas antes de recalar en el Inter de Miami y es que la pulga aún tiene que resolver cuestiones de su futuro profesional una muy mala noticia para los seguidores de Leo Messi en Indonesia y es que recordemos que los aficionados de ese país agotaron las entradas en 5 minutos con la ilusión de ver a Messi sobre el terreno de juego en su país también desde China nos llegan unas emotivas declaraciones de Dibu Martínez arquero del conjunto argentino en el que alaba y elogia de nuevo la figura de Leo Messi ojo a las palabras del portero en el momento que pasamos a semifinales del mundial sabíamos que era un gran paso hacia el sueño de ganar el mundial recuerdo caer al piso y ver a Leo decirme gracias por salvarnos otra vez por lo que había pasado en los penales de la Copa América así lo manifestó como decimos el portero del Aston Villa que él me diga eso probablemente el mejor jugador de la historia del fútbol para mí es un logro enorme un placer me gusta decir que moriría por él en la cancha y trato de ayudarlo y seguimos hablando de Leo Messi y su futura etapa en el Inter de Miami y es que mucho se ha hablado de que varios cracks incluso amigos de Leo Messi podrían acompañarle en esta andadura que le viene en la MLS se ha hablado de Luis Suárez ha quedado descartada la de Sergio Usquets que al momento de hacer este vídeo aún es una opción posible y ahora nos llega una noticia del periodista Fabrizio Romano una auténtica eminencia en el mercado de fichajes que asegura que Jordi Alba podría seguir los pasos de Leo Messi y acompañarlo en su andadura americana ojo al tweet del periodista italiano Jordi Alba está en negociaciones activas para unirse al Inter de Miami es una posibilidad concreta Alba tiene dos propuestas además de Arabia Saudí aún no ha tomado una decisión final el jugador evaluará sus opciones y decidirá en las próximas semanas bueno ahora vamos con una noticia muy importante que llega desde China sobre Leo Messi y es que como todos sabréis Argentina se encuentra en este país para disputar dos partidos este próximo el jueves 15 ante Australia pues bien la selección está causando furor en todo el país en el recibimiento en el aeropuerto en el hotel en los entrenamientos en todos lados y Lionel Messi en este caso ha tomado la palabra en una entrevista para la televisión china donde ha hablado sobre su futuro en la selección argentina entre otros temas ha hablado del nuevo balón de oro y su oportunidad de tener el octavo comentando lo siguiente el balón de oro a estas alturas de mi carrera si llega es bueno y si no no pasa nada si me importa no en esta etapa de mi vida ya no es importante para mí siempre lo dije los premios individuales no son lo que me importa sino los colectivos el premio más importante en este momento es la copa del mundo este es el mayor premio para mí también fue preguntado por la figura de Pep Guardiola después de haber conseguido el de San Pedro la Champions para su equipo para el Manchester City y comentó que seguía en contacto con Guardiola sí y mereció ganar la liga de campeones es el mejor entrenador del mundo así lo dijo sin dudar el argentino que también abordó su futuro en la selección argentina y aquí es donde ha dado más que hablar el argentino ojo a sus palabras como dije antes no creo que participe en el próximo mundial no he cambiado de opinión sobre esto me gustaría estar allí para verlo pero no voy a participar así de contundente lo dijo el crack de Rosario como decimos a la televisión china